Señoras y señores, nos encontramos acá en el Hotel Víctor Hugo. Como ustedes pueden apreciar, es una de las infraestructuras más reconocidas en cuanto a lo que hace la empresa privada en este cantón. Y precisamente este lugar se constituye en el sitio que va a ser sede de los grandes eventos como ha venido ocurriendo el año pasado. Y en este inicio de nuevo año hay nueve eventos, y a propósito de ello vamos a conversar aquí con Pedro Vera Rivera. Él es coordinador de eventos de la Federación Nacional de Triatlón. Pedro, en este inicio del año, Puerto López está también grato con ustedes que tomen como sede de un nuevo evento que se viene. ¿Qué es lo que se viene en este primer mes del año? Bien, antes que todo, muchísimas gracias por la apertura que nos da nuevamente la ciudad en sí, las autoridades del cantón Puerto López. Para nosotros como Federación Ecuatoriana, Puerto López ya es una casa más nuestra de nuestra disciplina. Es importante reconocerlo que desde el año pasado que se iniciaron con las actividades de triatlón acá, hemos tenido muy buenos comentarios. Las personas quieren volver a Puerto López, tanto los nacionales como los extranjeros. Y por ello que Puerto López está dentro del calendario 2018. Arrancamos ahora el 20, 21 de enero con la primera válida del circuito nacional de triatlón. Y también entre el 26 y el 29 de octubre tenemos la Copa Panamericana Élite de Triatlón aquí también en Puerto López. Esto es desde el 26 al 29 de octubre. Hablemos del evento que se viene ahora en el mes de enero. Específicamente tiene que ver con el campeonato nacional, ¿no? Sí, sí. Con esto arranca el campeonato nacional. Es el segundo año que arrancamos en Puerto López. Al momento tenemos casi el 100% de inscripciones registradas. Tenemos un grupo máximo de 500 competidores para este evento. Y tenemos todas las categorías. Tenemos las categorías por edades que van desde 10 años hasta más de 65 años. Tenemos una categoría élite que es para todos los nacionales, para todos los deportistas élites nacionales. Esta competencia o este evento le da 100 puntos al ranking mundial. Recordemos que estamos ya dentro del ciclo olímpico. Y tenemos a Elizabeth Bravo, tenemos a Diana Vizcarra, tenemos a Juan José Andrade, Armando Matute. Que son nuestros deportistas élites con mayor fuerza o con mayor... mayor posibilidad de estar en los próximos Juegos Olímpicos. Que estos 100 puntos, en caso de conseguirlos ellos, pues les va a servir de mucho. Bueno, correcto y importante en todo caso que Puerto López esté considerado como sede, como usted ha dicho, como parte fundamental de la disciplina de triatlón. Y específicamente estamos en una reunión aquí con las autoridades del cantón. Y cuénteme, ¿cómo está ese apoyo? ¿Cómo está esa gestión? ¿Sabemos de lo que esto implica? El patrocinio, la participación de la empresa privada. Bueno, estos eventos o esta disciplina es una disciplina cara desde su implementación como deportista. No podemos negarlo que también en la parte de la organización es muy costoso. En este caso, el municipio de Puerto López está dando todo su apoyo en cuanto al tema de permisos, el tema del personal que va a estar de apoyo durante el día del evento. La logística en sí. No, logístico, la coordinación con bomberos, policía, comisión de tránsito, la coordinación también con la prefectura de Manaví. Estamos trabajando de ver las posibilidades de que sean también nuestros patrocinadores. Pero es importante eso. Nosotros como federación regresamos al lugar donde a nosotros nos abren las puertas. Y así como es Puerto López, lo es Salinas y también lo es Ibarra. Entonces regresamos siempre. ¿Por qué? Porque tenemos ese compromiso de las autoridades con su ciudad. Porque no es con nosotros, es con la ciudad. Recordemos que estos eventos activan la economía de los lugares y promueven el turismo. Básicamente nos manejamos de esa manera. Perfecto, Pedro. Hablemos ahora un poquito de lo que va a ser la trayectoria. ¿Cuál es el sitio? ¿Va a ser el mismo que ocurrió en el Panamericano anterior? Sí, en el Nacional sí. Vamos a nadar aquí frente a las oficinas de la Policía Municipal, aquí en el Malecón de Puerto López. La etapa de ciclismo va a ser desde aquí del Malecón, por la estatal E15 hasta Los Frailes y regresan. Una distancia da una vuelta, otra distancia da dos vueltas en ese mismo circuito. Y la carrera a pie o pedestal va a ser en el Malecón. Entonces, es un circuito que ya lo tenemos básicamente definido. No podemos irnos para ningún otro lado y es un circuito muy bonito. Entonces, lo que sí es pedirles a las personas de la ciudadanía de Puerto López, a todos que salgan aquí el día del evento, apoyar a nuestros deportistas, que nos disculpen si en algún momento cerramos cierta vía que debería haber sido utilizada, pero es parte de esto. Nos debemos de entender de que estas actividades dan a conocer nuestra ciudad y por ello, pues, un evento de dos, tres horas, cuatro horas tal vez como máximo no va a generar ninguna controversia luego en la semana laboral. Perfecto. Pedro, finalmente, ¿qué le decimos a la ciudad de El Cantón, Puerto López? Vamos a tener la oportunidad de ver, apreciar este tipo de eventos. ¿Y cuál es la categoría también para promover la participación de los deportistas locales? Porque tuvimos algunos pedidos, por ejemplo, algunas observaciones de deportistas locales para que puedan también ser parte de... Bien, el triatlón es considerado uno de los deportes más difíciles del planeta. Por ello, es casi imposible iniciar a hacer triatlón directamente, o de una, como lo sabemos decir. Debemos de iniciar siempre por una disciplina, por dos, y por eso nosotros hemos... o promovemos el tema de postas. Que una persona pueda nadar, otra persona pueda hacer ciclismo, otra persona pueda hacer en la carrera a pie. Eso es lo que promovemos nosotros. Básicamente, en las ciudades donde vamos, porque de ahí todas las demás personas que vienen ya vienen a competir por un punto al campeonato nacional. En todo caso, lo que yo quiero decirle a la comunidad, porque también he tenido comentarios en mis redes sociales respecto a promover el tema del triatlón en Puerto López, nosotros lo hacemos, esta es la forma de hacerlo. Queremos que vengan, participen, que coordinen con las personas que están al frente de parte del municipio, tal vez con el señor vicealcalde, que coordinen con él si quieren participar, él conversará conmigo, vemos las posibilidades de poder tener los cupos para ellos, sin ningún tipo de retribución en sí, porque es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es, como federación, lo que queremos es promover la disciplina en todos los lugares donde vamos. Ya estuvimos en Ibarra, los mejores deportistas los tenemos en Ibarra, los tenemos en Cuenca, los tenemos también en la parte de Salinas. Entonces, yo creo que eso es lo que queremos también, tener buenos deportistas en la parte de Manavilla, y justamente aquí en Puerto López. Entonces, tenemos categorías por edades, niños, 10, 11 años, 12, 13 años, 14, 15 años, y nos vamos en categorías de cada 5 años. Así se maneja el tema del triatlón. Entonces, queremos invitar que la gente venga, se vuelque a las calles el día de la competencia, vamos a apoyar a los deportistas locales, si es que lo tenemos, vamos a apoyar a todos nuestros deportistas nacionales, vivamos esta fiesta, acompáñenos, sean parte de esta fiesta. Creemos que Puerto López sea cuna de deportistas o de triatletas a futuro, creemos que siga siendo sede de estos eventos nacionales como internacionales. Yo, como federación, puedo decirlo así, porque como delegado del señor presidente de la federación, del ingeniero Julio Ramírez, el compromiso es ese, el compromiso es seguir buscando lugares para poder hacer los mejores tratornes del Ecuador. Pero antes de contarle, aclaro un poquito a la colectividad, ¿el 20-21 va a ser este campeonato? Básicamente, el cronograma se lo desarrolla así. El 20 es la entrega de kit y congresillo técnico. Y el día 21, desde las 6 de la mañana hasta las 11 del día, son las competencias. ¿Y el sábado? No, día domingo. ¿Y el domingo? ¿Y el congresillo y la apertura? El 20, sábado 20, sí. Muchas gracias. Con esta novedad, compañeros, diciéndole a ustedes que prácticamente es la apertura de la temporada playera 2018. Importante también conocer el criterio de aquí el vicealcalde del cantón, licenciado Cínderman Miranda. ¡Gracias! ¡Gracias!